¡A parar, parar, avancher! ¡Viva el paro nacional! ¡A parar, parar, avancher! ¡Viva el paro nacional! Soy estudiante, soy Soy estudiante, soy Yo quiero estudiar Salimos a marchar porque estamos cansados del desgobierno de Duque Verdaderamente estamos en contra de muchas de sus reformas Del asesinato de los niños en el campamento guerrillero Creemos también que es importante siempre salir a las calles Para manifestarnos por nuestros derechos y no dejarnos sobrevivir por el gobierno Es el sentimiento del pueblo nacional Que está aburrido de la injusticia social Nos están matando nuestros líderes sociales Nuestra identidad cultural, el pueblo indígena está en riesgo Y las reformas económicas, políticas y laborales del gobierno No favorecen al pueblo colombiano Al gobierno le pedimos que cumpla la palabra que dijo en su campaña Y que garantice realmente los acuerdos de paz Para cada uno de los colombianos y colombianas que estamos en el territorio nacional Que se implemente ya en Colombia Y que no siga haciendo su política de masacre y exterminio y genocidio del país Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!